Es triste ver como la vida de la gente de mente cerrada se desperdicia, pero aún más triste cuando vemos personas soñadoras de mente abierta siendo guiada por personas de mente cerrada. Recientemente varios medios de comunicación han dado a conocer algunas informaciones en torno al velatorio de Chantal Jiménez en la funeraria Espíritu de Dios de Santo Domingo, ubicado en la calle José Fabrea, y es que el fallecimiento de la locutora a manos de su expareja sentimental ha dejado conmocionados a muchísimas personas y familiares y particularmente ha dejado sobre todo muchas dudas. Y es que para los que no lo sepan, días después de que el padre de Chantal Jiménez, cuyo nombre real es Roque Jiménez, intercediera para que retirada la denuncia por la que su ex había permanecido detenido, reveló que había tenido una conversación con Jensi Graciano, la expareja de su hija Chantal Jiménez. En dicha conversación, supuestamente estos medios de comunicación, según lo que reveló en una conversación directa con los reporteros, dijo que no quería que cometiera una locura, asimismo había recomendado la separación definitiva de su hija. Pues el padre de Chantal Jiménez le había dicho a Jensi muy seriamente, entre ustedes dos ya no puede haber nada porque todo es un problema, yo no quiero que el día de mañana usted cometa una locura y recuerde que usted es mi hijo, a ese hombre yo lo quería pila, pero me traicionó. Fue lo que había comentado al reportero, incluso es de mencionar que había acotado a que lo consideraba como un hijo, pero que lamentablemente terminó traicionándolo con este acontecimiento. Por otro lado es de mencionar que una hermana de Jensi Graciano, supuestamente este medio de comunicación, reveló que el detonante de estos hechos habría sido las presiones que Chantal le hacía para que le devolviera bienes materiales que le había quitado, tras descubrir que Chantal ya tenía otra pareja sentimental, es decir, que ya tenía otra persona. Este habría sido supuestamente la causa por la que habría cometido todo esto. Indudablemente esta es una noticia lamentable. ¿Qué opinas tú tras estas informaciones recientes? ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.